Todas las compañeras, compañeros de la colectividad de Ciudad de la Paz de la Ollada. Ellos se están sumando para asistir al Congreso del MAS IPCP como Departamento de la Paz. Pero antes de eso, todas las compañeras que presentan de la Ollada como del Alto, tienen algo que decida la prensa, la opinión pública. Te vas a dar la palabra a las compañeras. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por haber venido. Nosotros lo que queremos hoy día es presentarles a la nueva coordinadora de Urbana, tanto de la Ciudad de la Paz como del Alto, y mencionarles rápidamente algo de nuestra historia. Esta coordinadora surgió en 2021 después del golpe de Estado a influjo de un señor, el señor Gustavo Torrico. Él organizó esta coordinadora y todos estuvimos de acuerdo en formar esta coordinadora porque defendimos en las calles como militantes del movimiento al socialismo, el retorno a la democracia. Apoyamos por decisión del hermano Evo, apoyamos a que el señor Luis Arce vaya a la presidencia por el MAS IPCP. No fue por ser Luis Arce, fue por el MAS IPCP. En ese interín, desde el 2021 a la fecha, hay actitudes de Gustavo Torrico que nos llamaron la atención. Uno, cuando posesionaron al nuevo gabinete, Gustavo Torrico se apareció en la Plaza Murillo a protestar por esa posesión del gabinete con el cual él no estaba de acuerdo. Sin embargo, hoy en día se da la mano con esas personas con las que no estaba de acuerdo con una actitud francamente hipócrita. Después de eso, Gustavo Torrico en muchas ocasiones ha convocado a los compañeros a que sean violentos. Y prueba de eso es como él ha tratado a la señora Eva Copa. Ese es signo de fascismo. Nosotros como militantes de izquierda jamás vamos a estar de acuerdo con el fascismo, mucho menos con personas fascistas. Pero la situación ha llegado a su rebalse cuando él ha pedido que nosotros demos apoyo. Saquemos un pronunciamiento de unidad. Nosotros le dijimos en ese momento, estamos de acuerdo con sacar un pronunciamiento de unidad. Unidad en torno a un objetivo político que es el MAS IPCP, que es anticapitalista, antiimperialista, despatriarcalizador. Y nosotros vamos a apoyar a la persona que encarna en la vida, en la práctica, y no es solo discurso, sino pone en práctica esos principios. Para nosotros esa persona es el hermano Evo Morales. Gustavo Torrico nunca estuvo de acuerdo con eso, pese a que nosotros le reclamamos. Hoy en día nosotros denunciamos la traición de Gustavo Torrico. ¿Y por qué decimos la traición de Gustavo Torrico? Porque mientras hay compañeros militantes del MAS IPCP que están tratando de mantener a su familia como puede ser, Gustavo Torrico, a través del cargo que tiene, que lo heredó del señor Bovarín, con quien aparentemente no se llevaban, pero si ustedes hacen seguimiento en las redes van a ver cómo se felicitan el uno al otro. Gustavo Torrico se encargó de acomodar a toda su familia en la administración pública. Hermanos, sobrinos, cuñados, acomodados en la administración pública, hasta su mejor amiga que es ministra de salud, María René Castro. Mientras nosotros tenemos compañeros militantes comprometidos con el MAS IPCP, con buena formación técnica, que están en las calles sin poder conseguir empleo, pero una sola familia está acaparando un montón de empleos. El señor Gustavo Torrico se valió de nosotros, nos usó como escaleras para llegar a donde está. Se lo dijimos en su cara, se lo volvemos a repetir ahora, y lo que nosotros queremos es denunciar el trato que, aparte de que él ha acomodado a su familia, nos ha ido dando a cada uno de la militancia, donde nos trata de idiotas, nos insulta, nos va tratando mal, y la gota que colmó el vaso es lo que el señor Gustavo Torrico hizo. No lo podemos comprobar, pero hay cosas que lo sugieren, que pasó con el encuentro, con el congreso de la C-Sub-CB. Cuando nosotros internamente le reclamamos y le dijimos ¿Por qué ha pasado eso? Él se cayó y salió a decir mi larga trayectoria revolucionaria que no era una respuesta como tal. Quien no lo niega, lo acepta, lo asume. Y nosotros le reclamamos y le dijimos ustedes no podían haber dividido a nuestros entes matrices, solamente por angurria de poder. En ese sentido, nosotros estamos denunciando a Gustavo Torrico, primera cosa, y segunda cosa, estamos haciendo la presentación de una verdadera coordinadora urbana de movimientos y organizaciones sociales de la ciudad de La Paz y del Alto, que coordina con la nacional y que apoya al hermano Evo, a quien nosotros nos debemos como militantes, masistas y del IPSP, revolucionarios, porque cumplimos el perfil de ser revolucionarios y no somos revolucionarios del discurso, somos revolucionarios del discurso coherentes con la acción, lo que no es el señor Gustavo Torrico y toda la banda de personas que le siguen a él. En ese sentido, nosotros vamos a leer un pronunciamiento y queremos solicitar a la nacional, primera cosa, nosotros como coordinadora desconocemos a Gustavo Torrico y segunda cosa, nosotros queremos solicitar a la nacional que en el Congreso se pronuncien con la expulsión de Gustavo Torrico de las filas del MAS, porque él no tiene la calidad ni representa lo que es ser un masista, porque él es un traidor. Proclama urbana contra la traición, la impunidad y el saqueo vendepatria. El gobierno Tarachi de Arce y Choquehuanca usurpando y dividiendo organizaciones sociales por propios intereses electorales, asusa con grupos de choque para gestar el divisionismo y la violencia dentro de las bases sociales. Como se ha visto en las últimas semanas al desarrollar sus operadores políticos, una serie de acciones de intromisión, desestabilización y violencia en instancias deliberativas de las organizaciones sociales, vulnerando los derechos sindicales, como sucedió en el Congreso de la CESU-CB del 16 de agosto. Denunciamos que el gobierno Tarachi, usurpador de Arce y Choquehuanca, medrenta todo aquel... Denunciamos el pacto de traición que el gobierno Tarachi, usurpador de Arce y Choquehuanca, tiene con los golpistas del 2019-2020, beneficiando a golpistas con la impunidad judicial de sus delitos, pisoteando la sangre derramada de nuestros hermanos asesinos, torturados y perseguidos durante el golpe de Estado en Sacabas, en Catahuayán, y Betanzos y Pedregal. Rechazamos la narrativa del gobierno Tarachi, disca el renovador de los usurpadores Arce y Choquehuanca, que en sintonía con las oligarquías y el imperialismo, acusan y estigmatizan con el narcotráfico a la región del Chapare y Trópico Cochabambino, pretendiendo criminalizar la producción de la hoja sagrada de la coca, en total desconocimiento a los derechos fundamentales y las garantías constitucionales que corresponde a todo ciudadano. Repudiamos el accionar de los tarachis disca renovadores, usurpadores del gobierno de la traición de Arce y Choquehuanca, que con sus fallidos operativos antidrogas y la introvisión ilegal y permitida por el gobierno de la DEA, vulneran la soberanía nacional en desmedro de los derechos y dignidad del pueblo boliviano y de la militancia organizada del MAS IPSP, tratando asimismo de boicotear e impedir la realización del Congreso Nacional del MAS IPSP en la Ucaeñe, con la finalidad de proscribir como instrumento político del pueblo boliviano y favorecer a la derecha vendepatria. Frente al abuso de poder del gobierno tarachis disca renovador de los usurpadores Arce y Choquehuanca, expresamos nuestra solidaridad a nuestros hermanos campesinos de la CSU-CB brutalmente reprimidos en la sede de su Congreso, solidarizándonos con los productores de coca de los yungas, víctimas de la represión policial quienes perdieron sus fuentes de trabajo con el cierre del mercado de Villa El Carlos. Exigimos a la dirección nacional de nuestro instrumento político MAS IPSP se inician acciones legales pertinentes contra los traidores del MAS, como es el caso de Gustavo Torrico Landa, y se lo expulsa expulsa de las filas del MAS IPSP porque este personaje solo utilizó la estructura del instrumento político para resolver temas de interés personal y familiar, sea conforme a lo estipulado en nuestro estatuto orgánico. La Coordinadora Nacional Urbana del Movimiento del Socialismo no cederemos ante el oportunismo y la traición a los principios y lineamientos ideológicos. Somos antiimperialistas, anticoloniales y despatriarcalizadores. ¡Evo lo hizo! ¡Evo lo hizo! Por favor, ¿se podrían puntualizarnos qué familiares dicen hermanos, sobrinos de Gustavo y de Luis? Se les va a pasar la información, pero también pueden entrar a ella a través de la página de la Contraloría y pueden encontrar todo. Pero es para que la gente se ubique, para que la gente lo entienda. Porque toda la población no es la población. Miren, les voy a dar solamente un dato. Tiene un sobrino trabajando en la IGPP. Solamente para empezar. ¿El hermano también decía o es? Solamente para empezar. Ustedes hacen periodismo investigativo. Pueden encontrar más allá. Pero están denunciando. Estamos denunciando. Se les va a pasar esto que está aquí. Se les va a pasar. Por favor. Hay una denuncia de ustedes. Tienen que hacerlo. Ya lo han estado haciendo. Han estado persiguiendo compañeros del partido. Lo ha dicho el compañero Aláñez hace un rato. Estamos siendo perseguidos. Estamos siendo... Y él lo ha dicho. Yo no pienso ser atropellado. No pienso suicidario. Lo ha dicho bien claro. Aquí hay compañeros que están siendo perseguidos. Están siendo vigilados. Como militantes de izquierda no es la primera vez. Y sabemos que no va a ser la última. Porque defender al pueblo defender nuestros ideales cuesta. Pero es un precio que estamos dispuestos a pagar y que sabemos a qué nos hemos metido. Por eso nos atrevemos a denunciar pese al miedo que tengamos nos atrevemos a denunciar porque nuestros ideales y nuestro compromiso con el pueblo al cual nos debemos y respondemos es más fuerte que el miedo que podamos sentir. Está hablando de delitos. Estamos hablando de nepotismo, de beneficios en razón del cargo. ¿Ustedes cuándo van a presentar la denuncia ante el Ministerio de Cultura? Vamos a ver cuándo lo presentamos. Eso es algo que lo vamos a definir internamente. Por el momento lo primero que nosotros queremos es que en el Congreso que se va a desarrollar en La Ocaña lo desconozcan a Gustavo Torrico y lo expulsen de la fila. Porque lo que no podemos olvidar es que este gobierno no entró por ser Luis Arce. Este gobierno entró por ser más IPSP y el Congreso que se respeta es el de La Ocaña porque es el del más IPSP como lo ha dicho el Tribunal Electoral. Entonces estamos esperando a ver lo que sale del Congreso y en función a eso nosotros vamos a actuar. Muchas gracias. Muchas gracias.